El desierto como, te digo, es como algo muy fuerte. El desierto es como tranquilidad. Inmensidad te hace dar cuenta de lo diminutos que somos. No somos más que un grano de arena. En todo este lugar. Por ejemplo, esa parte donde no había nada de agua, no había nada de personas. O sea, todo es tan diferente. Como un lugar duro, como un lugar duro donde te cuesta trabajo estar, pero sin embargo quieres estar ahí. Pero es como transportarte. Entonces, si lo estás viendo, ahora si no lo ves, supongo que es como más, entrar a un espacio más de meditación, de solo dejarte llevar por lo que sientes, no por lo que estás viendo. Es que son muchos, son muchos desiertos diferentes en el mismo desierto. Gracias. 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 Gracias.